Un gobierno de inclusión. Cada una niña se espera y necesita un síndrome. Necesita una mujer. En la luz caja, quiere con la palabra. Y quiere con la palabra la semana. Porque la mujer es la más cumplidora. Cuando le damos a la mujer con la mujer, el mérito se paga. Y con el dinero que gana, mejora la salud, mejora la educación y mejora la casa familiar. Por eso nos prometemos. Quiere con la palabra la mujer. Un tema bien importante. Guadalupe nos planteó la falta de seguridad social para que trabaje en el hogar. Y la seguridad social, como lo dijo ella, implica crédito para la vivienda. La seguridad social implica protección del camino de trabajo. La seguridad social implica acceso a la salud, para quien trabaja y para sus hijos. Y la seguridad social nos ayuda a guardar los objetivos.